D.J. Toro D.J.: Que dentro de tu corazón D.J. Iba creciendo sin querer D.J. Un gran amor Perdóname si te hice mal No imaginé la verdad Perdóname por ese amor Que nunca fue de los dos Nunca pensé que aquella niña de cristal Sintiera con la intensidad de una mujer Perdóname si te hice mal No imaginé la verdad Perdóname por ese amor Que nunca fue de los dos Te recuerdo si tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar, de alcanzar Fría como el viento Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Lo harás que lo harás ¿Por qué? Casi fades Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Mía, hoy serás mía, lo sé Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tanto Tanto Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril, absurdo el día en que soñé Quedas para mí, tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Loco por tu amor No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir O la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio yo me enfermo Esa es falta, mucha falta No sé tú Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y la Hasta que me olvides Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tus suspiros Si tus ojos negros me quieren mirar Como ríe en la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo En tu risa leve Es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa que enganana Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Somos novios Pues los dos sentimos Mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Y sin razón Nos enojamos Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué colores Son los cerezos Sin hacer Más comentarios Somos novios Más Más porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiera Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprendas Y sientas Que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Sueña Sueña Con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú Estás Decidido Y me iré con el sol Sueña Y no existen fronteras Si amor es sin barreras No mires atrás Vive Vive Con la emoción De volver A sentir A vivir Y no existen fronteras Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol Y el sol brillará Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacerá Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad No me sueña 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 Que no existe Sin barrera Sin barrera No mires atrás No mires atrás Decidido Decidido Sueña 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 Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo surdo a surdo tu mirada angélica Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago, si contendo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces sentir, si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te encontrarías en esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en mi espacio, despacio, despacio, me haces tuyo por el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda, mi irremediable dolor Relójete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Esas manos que me llevan Por las calles de la vida, por las calles de la vida Esa cara que me obliga, a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Esa voz que me aconseja, no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre, como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna O tú o ninguna, o tú o ninguna No tengo salida, pues detrás de ti mi amor Tan solo hay bruma, si no existieras Yo te inventaría, como el sol al día Tu o ninguna Tu o ninguna ¡Gracias! El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar un balz de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo Fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Tan mía, 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 m Gracias por ver el video